Tiernos peluches que hacen las veces de animal de compañía. Curiosos ingenios parlantes. O manos artificiales que imitan los movimientos humanos. Estamos en la Semana del Robot de Tokio, donde se presentan los últimos avances del sector. Tareas cotidianas se ven simplificadas con inventos como este, una especie de casco que lava, masajea e incluso seca el pelo. Sus promotores aseguran que es muy confortable. Como en ocasiones anteriores, buena parte del espacio de la feria está dedicado a los robots de asistencia y rehabilitación. Un mercado creciente en el envejecido Japón, donde hay más de 30 millones de personas mayores de 65 años. Entre ellos, Toko, un panda robótico que analiza los movimientos locomotores del paciente y le ayuda como una especie de entrenador personal. Mención aparte merecen las sillas de ruedas todoterreno, más fáciles de manejar que los modelos convencionales. Androides que parecen salidos de una película de ciencia ficción, cada vez más complejos y precisos, y que ayudan al hombre a llegar un poco más lejos. Así que, como esta, como esta, como este, Gracias.